Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy estoy súper súper emocionada Como habrán podido leer en el título del video, hoy estamos de sorteo Debo agradecerle a muchas, ya somos más de 530 suscriptoras Y me parece súper chévere, de verdad que no me esperaba que tanta gente me siguiera Hay personas que en la calle me han reconocido y de verdad que me da ¡Wow! La gente me reconoce y todo eso, entonces quiero hacer un sorteo Y me gustaría hacer cada 3 meses o cada 2 meses un pequeño sorteo de 5 cositas Para que varias personas tengan la oportunidad de ganar Y no solo hacer un solo sorteo con un montonón de cosas Espero que a ustedes también les guste, sí, me parece que la idea es súper chévere Así que si quieren saber cómo participar en esto, que es súper súper sencillo Lo prometo, digo yo, sigan mirando La primera regla y la fundamental de creo que todos los sorteos es estar suscritos a mi canal Aquí hay un botoncito o aquí hay un botoncito que dice subscribe O si no, donde está el logo en este video de Cine and Makeup Le dan click y ya están suscritos a mi canal La segunda regla es dejar aquí abajo un comentario en solamente este video Del sorteo en otros videos, colocan un comentario, no va a valer Nada más tiene que ser en este video donde sale el fondo blanco Van a colocar las cosas que les gusta de mi canal y las cosas que no, si es que tienen Y pueden poner varias y todo eso Para tener una participación más me puedes seguir en mi página de Facebook Solo le tienes que dar a me gusta, aquí abajo les dejo el link Y cuando me vayas a colocar el comentario Solo colocas Cómo me sigues en Facebook Me pones, no sé, mi nombre en Facebook Y colocas tu nombre con el que me sigues en Facebook En Facebook, en Facebook, en Facebook Está permitido solamente un comentario por persona Para que sea bastante justo para las demás No importa la edad de estos sorteos Si son mayores de edad, chévere Y si son mayores de edad y sus padres están seguros que no les van a dejar Este, que yo les envíe algo Simplemente buscan la dirección de alguna amiga O de alguna tía Y ya no hay problema Bueno, de las cinco cositas que les voy a regalar Va a ser este gloss de Monred Que es el tono 27 Es blanco con escarchita Román, ven acá Ven, siéntate acá Mira, ay Allá va, me voy a pegar Les presento a Román Él es Román Anda Román Y sale Él es mi novio Es mi novio chiquito Mi vecinito Y bueno, este También les voy a regalar estos tres pigmentos De acá Este es un azulito Que es el tono 39 ¿Verdad que es el tono 39? Sí, es el tono 39 Él dice que sí Vamos a ver que te corto Es muy chiquito A ver Móntate aquí a mi pernizquín Pesa Está este tono de acá Que es como Como un marrón con un destello Tornasol azul Que es el 40 ¿Verdad? El 40 ¿Lo certificas? Aquí dice 40 Sí, el 40 Lo certifica Y este pigmento blanco nacarado Que es el 39 No, sí No, 37 37, ¿verdad? Claro 37 Lo certifica Y este para pie Para pegar estos pigmentos Les voy a mandar este gel Que es un gel fix Low shadow Que es para pegar justamente estos pigmentos Y bueno, eso fue todo Espero que les guste ¿A ti te gustan? ¿Y que sí te gustan? ¿Y que sí? Sí Sí les gustan Así que Espero que participen Y que les guste Y pásenlo con sus amigos si quieren Y denle dedito arriba si quieren Si no les gusta Denle dedito abajo Acuérdense que el sorteo es internacional Y no dije las fechas que se iba a terminar Si va a durar un mes Si por lo menos hoy es 20 de junio De junio Termina el 20 de julio Así que Chao Eh 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 Ah Estoy demasiado emocionada Ah Ah Ah